¿Cómo estás ahora? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? 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 el campeonato, entonces es un poco lo que le digo a los muchachos no nos olvidemos que vamos ya casi a fin de año y estos muchachos hace dos o tres meses que venían resistidos por la gente, resistidos por muchas cosas y a pesar que vamos ya entrando en los últimos partidos puede pesar también eso todo el traje del año y toda la mentalidad psicológica que sea, al final tenemos que estar todos muy atentos para poder hacérselos más fácil Carlos, buenas noches Maxi, te invitaremos para Radio Ciudad de Venado el segmento de Deportes de Belén, bueno primero gracias a Dios que estás bien, la gente de Venado te mando un saludo enorme y fuerza para que puedas superar este momento continuando con la línea de lo que dijo el colega, el tema de la identidad ahora, yo te pregunto, esta identidad que querés formar, se asemeja mucho a la identidad de la idiosicracia de un fútbol que respeta la historia independiente y uno escucha lincha antes, cuando uno no escuchaba lincha trata siempre de entender a lincha para, va del lado del técnico siempre trata de de entender el paladar de lincha, lo que quiere lincha para después poder expresarlo y llevar una idea del juego en la cancha y que se identifique si no es muy difícil si no entender a lincha y hacer lo que a vos si te ocurre en cualquier momento es muy difícil llegar a lincha entonces, me parece que primero escuchar a lincha lo que quiere lincha y bueno después poder llevarlo al lado que es lo más difícil Carlos, acá ¿cómo te va? estamos en vivo para Roscos de Pasión quiero preguntarte ¿cómo vivos este momento? el equipo hoy encontró la contundencia que por ahí antes le faltaba Independiente es uno de los equipos que menos vos le has recibido en lo que va del torneo junto a otros dos pero en definitiva ¿cómo lo viviste vos también a este triunfo de hoy? se te vio muy tranquilo muy relajado dando pocas indicaciones y la segunda es que en tu contrato hay una cláusula muy cerquita acá en diciembre si ya tuviste algún contacto con los dirigentes si se habló de algo no, o no te contesto un poco la última porque estoy con el golpe en el curso no, todavía no se hable nada con el tema de contractual porque la verdad no quiero hablar nada a fin de año cuando nos sentemos todos hagamos una evaluación todos buscaremos lo mejor para Independiente siempre lo digo entonces me parece que no es un momento como siempre digo de ni organizar a largo plazo ni a corto plazo porque primero tengo que evaluar con qué jugadores me voy a quedar el año que viene si me quedo qué quiero traer entonces yo una evaluación donde si perdemos el foco de lo que venimos peleando puede salir mal entonces hasta fin de año y no termine el último partido no me sentaré con los dirigentes para darle ni nombre de lo que quiero ni nombre de lo que no voy a tener en cuenta Carlos estamos acá en vivo de Manuel para el fútbol de los refugios te consulto que seguís invicto en Independiente ya son varios partidos sin conocer la derrota ¿cómo es que se manejan las emociones por ahí dentro del vestuario por estar invicto ya se viene hablando bastante de temas psicológicos en el fútbol lo mencionaron ya varios jugadores sí a ver yo entiendo que es psicológico pero también tiene que llevar una idea si los muchachos no agarran esa idea lo psicológico se diluye no lo puede sostener entonces yo creo que los muchachos están muy bien porque seguimos entrenando a la misma forma del primer día no bajamos los brazos porque entendemos que esta forma se juega y entendemos de que como se entrena se juega y los muchachos eso lo entienden a la perfección entonces eso es fundamental y los muchachos por suerte después hoy después de mucho tiempo pueden demostrar lo que yo vengo viendo en los entrenamientos que es lo que hoy por suerte la gente independiente puede ver Carlos ¿cómo estás? acá Sandino y hola estamos en vivo para Pasión Roja ¿qué te genera la ilusión del hincha independiente teniendo en cuenta que vos agarraste el equipo en zona de descenso cuando empezaste a ser técnico del rojo y que hoy la gente por lo menos en este partido pide por el campeonato y por la lucha de la Copa de la Liga? me genera entusiasmo me genera que me levante día a día pensando en mi independiente en seguir haciendo las cosas bien en buscar siempre lo mejor para los muchachos en estar encima en si necesitan algo en cualquier cosita que los pueda ayudar para que se les haga mucho más fácil cuando tienen que jugar me parece que es fundamental pero me da mucha ilusión igual que los hinchas de pelear de seguir peleando cada partido como lo venimos haciendo y bueno después como digo siempre después a medida que van pasando los partidos vas viendo para qué estás gracias Carlos gracias gracias